Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video y hablando del tema del ascenso MX tengo aquí un comunicado oficial que el club dorados de Sinaloa envió a los medios de comunicación pues para saber que pasó en esa junta de dueños Bien amigos, bienvenidos a este nuevo video, gracias por tu like y por suscribirte al canal y hablando del tema del ascenso MX, los dorados de Sinaloa enviaron un comunicado oficial que explica claramente que pasó en la reunión de dueños y directivos del ascenso MX y todo sigue normal Sí, este viernes 10 de enero del 2020 se llevó a cabo la asamblea extraordinaria del ascenso se informa que en apoyo a la división y con la finalidad de no afectar la competencia y proyectos e inversiones de cada uno de los equipos, se seguirá con los mismos clubes ¿Cuáles son? Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Atlético Zacatepec, Cafetaleros, Celaya, Cimarrones, Correcaminos, Dorados, Mineros, Teampico y Madero, Leones Negros y Venados Así que no entra nadie y no sale nadie porque ayer surgía por ahí la noticia de que también podía salir el tema de Cimarrones pero no salió, se queda en la división de ascenso también derivado de la experiencia, dice así mismo se comunicará que el torneo clausura 2020 iniciará el jueves 23 de enero seña de que los jueves de ascenso continúan y el próximo martes 14 de enero se publicará el calendario de manera oficial todo continúa normal, son dos equipos nada más los que estarán en el ascenso MX no hay sorpresas, así que todos tranquilos nadie, nadie, nadie entró ni nadie salió 23, jueves 23 arranca la liga de ascenso el 14 se dará a conocer el calendario de manera oficial hasta aquí esta información comunicado oficial ahí quedó, ánimo